Hola que tal mis amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante quien dice que no se puede hacer un video sin edición que bonita traela hola que tal, este es mi ultimo viaje, un Paranaredo, ultimo viaje de Peñaro muy bonita traela con esto quiero enseñarles que en la vida uno tiene que quitarse los obstáculos hoy no se hacer un video con ediciones porque el mundo del transporte me ha quitado mucho tiempo soy como aquella persona que esta 18 años en la carcel y luego sales y pues el mundo ha cambiado no soy ignorante en muchas cosas pero pues si soy ignorante en el tema de hacer videos no conozco muchas cosas pero eso no quiere decir que no pueda aprender aquí mi señora esta grabando compartiendo conmigo estas locuras esa gran guerrera que juntos estamos y siempre me esta apoyando algún dia mirare este video y me voy a reir y voy a decir me acuerdo cuando no sabia editar y hacia de esta forma mis videos no importa no importa tu hermoso esta compartir regrese porque se me olvido mi señora aquel video fue el que hicimos en Lancaster Texas llegando a Laredo hicimos este otro video repito mi señora conmigo esa gran guerrera acompañándome siempre que tal amigos bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante pues este es mi ultimo dia que estoy en esta compañia de Sweet Transportation quiero darle fuerte agradecimiento al que fue presidente de esta compañia Jerry Moise fueron buenos tiempos muy buenas experiencias que viví aquí en esta compañia y especialmente que fue la que me dio la oportunidad de hacer este trabajo de crear una estabilidad económica porque a veces lo importante no es tanto el dinero que puedes hacer sino lo que haces con el dinero sabiendolo invertir sabiendolo sabiendolo invertir aunque sea poco dinero siempre te va a rendir y vas a crear grandes cosas este es mi ultimo dia que estoy en Taredo levantamos una carga desde Lancaster aquí a Laredo fue mi ultima carga y hoy pues hoy me retiro amigos hoy me retiro del mundo de la traileada y pues la vida continua la vida continua y como quiera hay que ser agradecidos con la compañía que te da la oportunidad y esta compañía me dio la oportunidad Soy Transportation y de una o de otra forma este mundo de los camiones este mundo del transporte pues te lleva a levantar grandes historias grandes experiencias y hoy pues dejo aquí mi camisa una camisa que aunque no lo crean tiene muchos años conmigo 17 años conmigo y la voy a dejar simplemente como algo para recordar aquí amigos le tuve que cortar el sonido aquí es donde meto la la canción con el famoso Pedro y Infante que se llaman las golondrinas lo tuve que quitar porque pues con eso de problemas del copyright copyright o sea por eso tuve que quitarlo pero aquí es donde puse la canción de las golondrinas esta camisa la dejo como un acto simbólico nada más esta camisa que duró muchos años conmigo la compañía me dio cuatro camisas una de esas se quedó el cacique con ella otra la tiene roberto roberto y aquí mi señora conmigo como les digo compartiendo conmigo todas mis locuras doy un fuerte agradecimiento a mi señora que está conmigo en la que está grabando y también en este video quiero dar un fuerte fuerte agradecimiento a todos esos driver managers que están siempre apoyando a a los traileros en esta terminal de Laredo hay muy muchos buenos driver managers ahí está Roberto Robert ese hombre que tiene la voz del locutor que cada que le hablaba le decía hey me decía te puedo servir en algo le digo si me puedes complacer con una canción este juan pablo lindísima persona pero quiero dar un gran gran agradecimiento pues a mi driver manager Héctor Berastegui una persona que no solamente hace su trabajo sino siempre 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 da ese extra siempre da ese extra que es estar con el driver crear un team un fuerte abrazo amigo Héctor gracias por todo el tiempo que compartimos todos estos años que compartimos porque no fue una semana fueron años que estuviste conmigo apoyándome en las buenas y en las malas en este trabajo del transporte eres un eres una una gran persona Héctor Berastegui este de Laredo Texas Driver Manager y pues si amigos hoy hago este video y pues no se no se editar no se editar pero esto no me impide que no pueda hacer algo para presentar un trabajo y como les digo de forma simbólica dejé mi camisa y algún día cuando ya sepa editar hasta me voy a reír de cómo hacía yo estos videos no tengo quien me enseñe a hacer videos yo he aprendido tocando botones echando a perder se aprende un fuerte un fuerte agradecimiento a mi señora esa guerrera repito es muy importante ha sido el pilar para mi trabajo y si seguiré haciendo videos pero desde otro desde otro espacio ahí te dejo mi camisa como algo simbólico por su atención muchas gracias gracias Gracias.